Seguimos con Me Gusta, el programa Tecno Bien Cordobés. Vamos a conocer tips y recomendaciones para explotar al máximo tu teléfono celular aquí con Me Gusta. Si estás en la dulce espera, esperando un bebito o una bebita, hay aplicaciones que vos tenés que tener en tu teléfono celular. Por ejemplo, vamos a comenzar con la primera. Se llama Baby Center. Baby Center está disponible tanto para teléfonos con Android como para aquellos con iOS, los iPhones. Se puede descargar, es gratuita, elemento clave, es gratuita y es la más utilizada en nuestro país. Te repito el nombre, Baby Center. ¿Qué tenés que hacer una vez descargada la aplicación? Una vez que bajaste la aplicación en tu celu, pones tu última fecha de menstruación, si sos la mamá que está esperando un bebé, y semana a semana Baby Center te va a enviar el seguimiento del crecimiento y desarrollo primero del peto y luego de tu bebé mientras sigue creciendo semana a semana. Además, esta aplicación es muy útil porque tiene un foro donde se genera una comunidad de aquellos padres y madres que están en la dulce espera y uno puede compartir experiencias, subir contenido, subir fotografías y se genera la comunidad de futuros padres y madres, Baby Center, la aplicación, por si vas a ser papá, que tenés que tener en tu teléfono celular. Hola, te damos la bienvenida a la comunidad de Baby Center. Cuando llegues al tercer trimestre de tu embarazo, tu club será invitado a seguir las clases prenatales totalmente gratis. El equipo de Baby Center se complace en darte la bienvenida y te invita a leer a continuación las normas de la comunidad. Por otro lado, otra aplicación que tenés que tener es en aquel momento que muchas veces es polémico y quizás complejo. Elegir el nombre de tu bebé o de tu beba. Y hay muchas aplicaciones que están disponibles para tu teléfono celular. La más utilizada en los teléfonos Android se llama Nombres para los bebés y significados, porque congenia no solo toda la oferta, las posibilidades de nombres según las culturas, también las ubicaciones geográficas, podés conocer nombres de todos los continentes, sino que además te indica el significado de aquel nombre, porque muchas veces elegimos los nombres según los significados que queremos implicar para tu bebé o tu beba. El tercer tipo de aplicación que tenés que tener descargada en tu teléfono celular si estás en la dulce espera esperando tu bebé o tu beba, es aquella que te sirve para el momento cúlmine. Cerca de la semana 40, las contracciones empiezan a ser más fuertes y más frecuentes y tenés que empezar a contabilizarlas, a contarlas. Y hay aplicaciones que te pueden ayudar en este sentido. Hay algunas para Android y otras para iOS. Contraction Timer es para Android y Contraction Monitor es para iOS, para iPhone. Tenés que descargarlas. Ambas son gratuitas. Importante. Aplicaciones gratuitas para contar la frecuencia de tus contracciones en el momento más importante, cuando ya está llegando el nacimiento de tu bebé y de tu beba. Aquí en Me Gusta te recomendamos tres tipos de aplicaciones. Ve, vamos a repasarlas. Baby Center, Contraction Timer o Contraction Monitor y nombres de bebé y significados que sirven para tus teléfonos celulares. Vamos terminando este nuevo bloque de Me Gusta del programa Tecno Bien Cordobés. Lo mirás, lo compartís y ponele Me Gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!